Sueño con un mundo diferente Donde toda su gente no pare de cantar Dicen que la vida es una sola Que todo lo que quieras lo puedes alcanzar Somos de un lugar donde el color está en el alma Nada nos separa, canta y ven conmigo Siente, más cerca tu gente Baila, diviértete Descubre lo que hay en tu corazón Siente, renueva tu mente Baila, acércate Descubre lo que hay en tu corazón Siente, más cerca tu gente Baila, diviértete Descubre lo que hay en tu corazón Siente, renueva tu mente Te baila, acércate, descubre Con Claro es posible Si Tenemos ahora un romperroche bestia Los nuestros, el romperroche bestia Maestro, ¿quién fue el que cayó por Cholotú? Bueno, de tener el romperroche en un toque se va a limpar todo Aparte, empate, señor 22, empate claro con un celular claro Con un celular claro Bravazo Gracias a Claro, también que estamos por eso en el Real Plaza acá en esta especie Gracias a Claro En la vista cerca del marido ¡Brujillo! ¡Brujillo! En el Real Plaza en Burjillo en vivo Un loco calado, ¿Brujillo? ¿Verdad? ¡Brujillo! 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 Una mezcla de solidarita con el gallo Con la pastorita Guaracito Los baratos aceptaron también porque se ha hecho posible en esa gira de suelo de ese que vaya quieto ¡Caraca! ¡Un aplauso! ¡Brujillo! 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 ¡Muchas gracias!